ok, vamos a ver ok, vamos a ver cuarta, quinta, toma, ya es la altura, ya perdí la cuenta, más o menos, ya es cuarta, quinta, toma, ya no sé estamos agravando un poquito Genshin Impact como ven, ya no estoy al principio del juego porque no sé cómo realmente, o sea es la primera, o sea, es nunca jugué antes de este juego, entonces no sé si hay forma de, una vez que empezaste a jugar empezar una nueva partida, no encontré forma, no encontré no me daba la opción de iniciar una nueva partida, sino que me detecta siempre la última, la última vez que no estuve, estoy auto guardado y no tiene opción de de elegir elegir de dónde empezar, así que bueno sana cosa quiero mostrarles en principio cómo estoy jugando, en qué calidad estoy jugando bien en gráficos lo tengo en personalizado, si se fijan es personalizado, básicamente es muy bajo por defecto, y vamos a poner los FPS en y en la solución vertical, no y en la solución vamos a ponerlo en 1, o sea que no estamos en lo más bajo realmente bien, estamos en una calidad baja, pero no totalmente baja bien, o sea, la escala de resolución de 1 es para que se vea de esta forma, ¿ven? ¿ven? no hay una pixel, no hay no es que sea pixel del personaje a ver, si yo bajo la escala de resolución a 0.8, van a ver que si yo bajo la escala de resolución a 0.8, por ejemplo, o así van a ver que ya se empieza a deformar un poco el personaje, ¿bien? y lo entro también entonces vamos a dejarlo en principio en escala de resolución en 1 bien, y vamos a ver si tengo anti-slashing, vamos a ponerle un TSA, por ejemplo TSA, temporal anti-slashing y en este caso vamos a jugarla a 30 cuadros aunque eventualmente podríamos ponerla también a 60 vamos a ver, vamos a ver que pasa si le pongo a 60 FPS 60, vamos a ver que por lo menos en lo que es la ciudad vamos a estar bien, en ciudad, estamos por encima de 30, 40 cuadros, bien y fíjense que realmente no estoy utilizando la gráfica al 100%, ¿no? en mi caso, en este caso, como yo estoy jugando y además estoy grabando el profesor está al 100%, ¿bien? el profesor está al 100% así que no puedo con el profesor al 100% no puedo subir mucho más la calidad gráfica tampoco ¿bien? vamos a ver una o dos ahora tengo que hacer alt ahora tengo que seguir en este caso voy a seguir el punto voy a hacer los puntos estos de acá para ir hacia hacia el punto que estamos ¿bien? primeras impresiones acerca del juego ya le digo esta cuando ya he jugado un par de veces aunque ya le digo no avanzo esto es lo más que ha avanzado porque ya le digo no hay forma de por lo menos yo no encontré la forma de empezar una partida nueva ¿bien? yo no encontré la forma de empezar una partida nueva entonces cada vez que empiezo a grabar un gameplay me pasa lo mismo y es que empiezo con empiezo desde acá empiezo desde donde he dejado la versión anterior ¿bien? F ¿bien? ya le digo les comento dentro de la ciudad va a dar un poco más de cuadros obviamente seguramente porque estamos en lugares más cerrados donde no hay tantas vegetaciones y tipo de cosas pero igualmente fuera de la ciudad en este caso cuando estamos en el campo con esta configuración gráfica básicamente el mínimo yo logro tener sin ningún problema está por encima de las 34 sin ningún problema esta persona no la he visto nunca y por más que la segunda o tercera vez que la cuarta quinta vez que grabo porque cuando estoy grabando el juego se ve trancado bien la grabación se ve como muy trancada se ve como tartamudea pero cuando yo estoy jugando no cuando yo estoy jugando yo estoy jugando a 30 cuadros 30 y pico cuadros 40 y pico cuadros y el juego se ve mucho más fluido entonces yo quiero ver que lo que ustedes vean más o menos como estoy buscando en la forma de grabar que ustedes vean igual de fluido que como yo estoy jugando bien para mostrarles que incluso jugando a 30 cuadros o un poquito más de 30 cuadros se puede jugar de todas formas maestra de intendencia esta es Lisa te voy a reconocer que el apartado gráfico de este juego me encanta fue una de las primeras cosas que fue una de las primeras cosas que me gustó este juego el apartado gráfico y el hecho de que dentro de todo es un juego bastante bastante liviano a nivel de gráficos a nivel de por lo menos de requisitos técnicos bien porque miren ahí lo que están viendo estamos viendo acá es que es una cosa voy a mover los gráficos acá por ejemplo esos son esos son esa es mi computadora mi computadora tiene esa es mi gráfica mi gráfica es una radio de 8550 7570 es una gráfica bastante vieja desde el año 2012 y ya de por sí una gráfica cuando salió era una gráfica muy discreta era una gráfica de más abajo y el profesor es un i3 540 estamos hablando de un profesor bastante liviano es un profesor de cuatro hilos de núcleo de primera generación bien entonces es un juego que no pide mucho a nivel por lo menos técnico y se ve bastante bien no pide ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiero gachas, por favor, por ahora, en principio no Así que vamos a... Vamos a ver acá Dejé para abrir la puerta Y ahora me voy, vamos para afuera En cuanto al juego Debo reconocer que lo que estoy jugando Hasta ahora me está gustando, es un juego que Tiene la pinta que es muy muy largo Yo le digo, yo estoy al principio del juego nada más Estoy en persona que está en un nivel muy bajo Tiene la pinta que es un juego muy largo Y eso Eso me gusta Y es un juego para tomárselo con calma Básicamente, ¿no? Es un juego que hay que Tomárselo con solfax, muy bien diría Hay que ir jugando de a poquito Y haciendo las cosas, ¿bien? Hay muchas opciones O sea Sobre lo que estoy haciendo ahora es Estoy jugando un poco rápido Sí, también es cierto Estoy jugando un poco rápido Pero Tenemos el hecho de que el personaje puede cocinar Hay un montón de cositas interesantes Y esto del hecho de que las misiones me las voy marcando Está bien, está bueno porque Dice abajo, ok No era para acá entonces 254, 259 Ah, me estoy alejando Me estoy alejando Vamos a hacer una cosa Vamos a elegir Y vamos a buscar Vamos a Continuar Guerrero Ok La puerta del templo 250, 240 Ok, tengo que ir hasta allá Vamos a tirar esta ahí afuera Pueblo procesador Está sufriendo Sufriendo Pero el leño está en el 100% Y está súper caliente Pero bueno Súper caliente Dentro de lo que puede estar, ¿no? F para la F por la menta Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Vamos a ver acá Creo que ya está ahí, supongo Esto de que el personaje se canso está buenísimo Está bueno también Porque un poco también Ok, vamos a ver con Amber Esta brisa de Amber no es que me caiga muy simpático Me parece, de hecho, me parece bastante Le dijeron bonita pero es bastante Es unos templos de los cuatro vientos abandonados Los templos han sido caídos y no hay gente de todo Ok Así es Me cuesta aceptarlo Pero el trombol fue una vez uno de los cuatro vientos ¿Qué? Un momento, ¿puedes sentirlo? El viento aquí es un poco extraño Haremos Ten cuidado con el poder dragón Está perturbado en el lugar Ok Vamos a jugar Entonces, esto supongo son las mazmorras Acá las mazmorras van a ser de esta forma ¿No? Ok, vamos a entrar con la mazmorra Y vamos a jugar un poquito Ok Vamos a ver acá Se me deja desafío un jugador Ok Vamos con este Con Darío Que tiene Ok No entiendo cómo es que tengo que entrar acá Desafío de un jugador Empezar Ok Lo único así en este caso Lo que yo voy a decir Que Con un disco mecánico Que es lo que yo tengo Mi computadora tiene un disco mecánico Los tiempos de carga son un poco pesados Un poco lentos Pero bueno Si tú no tenés Si cuentas Si Pudías tener un En mi caso Tuvía Puedes usar esa consola Para abrir la puerta Vamos a entrar a la primera mazmorra Vamos a ver Cómo hacemos acá Puedo ver el templo Allí a lo lejos Ok Ok Ok, aquí me dice Que utilice las vías de Piro O sea que acá tengo que cambiar De personaje Entiendo yo Tengo que utilizar La cambiar de personaje ¿Qué? Me dice Piro Me dice también de modo se pone en el 1, ¿sí? no 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 que no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!